La Asociación Cultural La Diezma de Grisel convoca un año más su concurso de relato corto, Memorias y cuentos del Moncayo, que alcanza ya su decimosexta edición. El objeto de la convocatoria es dar a conocer el Moncayo y su comarca, promoviendo la realización de actividades culturales en los pueblos de su entorno. El concurso literario está abierto a cualquier persona que desee participar. Se establecen tres categorías en función de la edad, infantil hasta 12 años cumplidos, juvenil de 13 a 18 y adulto a partir de 19 años. Los cuentos o relatos cortos deben estar ambientados en la comarca del Moncayo y pueden ser reales o inventados. Las obras tienen que ser originales, inéditas y escritas en castellano y no pueden haber participado en ningún otro certamen literario ni haber sido publicadas total o parcialmente. En categoría infantil la extensión será menor de cuatro hojas, en juvenil de 5 a 10 hojas y en adulto de 8 a 15 hojas. Se pueden enviar hasta el próximo 15 de junio por correo ordinario y también entregarse en mano en el propio municipio. La dirección postal, así como las bases al completo, pueden consultarse en Internet en la página web de la asociación, en www.grisel.info. En total, la diezma repartirá más de 1.000 euros en premios. El ganador de la categoría adulto obtendrá 500 euros y en juvenil 150. En infantil habrá un primer premio de 100 euros, un segundo de 80 y un tercer premio de 50 euros. Además, el Ayuntamiento de Grisel concederá un galardón especial de 150 euros al mejor cuento o relato ambientado en la localidad, pudiendo acumularse a los otros premios. El sábado 23 de agosto, la diezma entregará los premios a los ganadores de este concurso, que ya forma parte de la Agenda Cultural de la Comarca de Tarazona y el Moncayo.